Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 24 de julio de 2022. Tema Verdad. Texto de oro, Juan. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lectura alternada, Segunda a los Corintios, Segunda a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lección Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Zacarías En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hido, diciendo Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres, dónde están? ¿Y los profetas, han de vivir para siempre? ¿Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron Como Jehová de los ejércitos pensó, tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Zacarías Zacarías Y vino palabra de los ejércitos, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, pusieron su corazón como diamante, y aconteció que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salgo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quien eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundo, y sale? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Efesios Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis amados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fructuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Becker Eddy. La bondad logra la demostración de la verdad. Mientras el corazón está lejos de la verdad y el amor divinos, no podemos ocultar la ingratitud de una vida estéril. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. En el sagrado santuario de la verdad, hay voces de solemne significación, pero no les hacemos caso. Solo, cuando los llamados placeres y dolores de los sentidos desaparecen de nuestra vida, encontramos señales indudables del entierro del error y de la resurrección a la vida espiritual. Profeta, un vidente espiritual, la desaparición del sentido material ante la conciencia de las realidades y de la verdad espiritual. Los patriarcas inspirados por el alma oían la voz de la verdad y hablaban con Dios tan conscientemente como un hombre habla con otro hombre. Antes que el conocimiento humano se hundiera profundamente en un concepto falso de las cosas, en una creencia en orígenes materiales que desechan a la mente única y la verdadera fuente del ser, es posible que las impresiones de la verdad fueran tan claras como el sonido y que llegaran como sonido a los profetas primitivos. Si el medio para oír es enteramente espiritual, es normal e indestructible. Los mártires cristianos fueron profetas de la ciencia cristiana. Gracias al poder enaltecedor y consagrante de la verdad divina, lograron una victoria sobre los sentidos corporales, una victoria que sólo la ciencia puede explicar. Se puede saber cuando la verdad empieza a ir a la vanguardia por sus pocos seguidores y la fidelidad de éstos. Así es como la marcha del tiempo lleva hacia adelante el estandarte de la libertad. Los poderes de este mundo lucharán y ordenarán a sus sentinelas que no dejen que la verdad transponga a la guardia hasta que se suscriba hasta que se suscriba a sus sistemas. Pero la ciencia, no haciendo caso a las bayonetas caladas, sigue su marcha. Siempre hay un tumulto, pero también hay quienes cierran filas alrededor del estandarte de la verdad. Abandonar la verdad en tiempos de persecución muestra que nunca comprendimos la verdad. Las oportunidades no aprovechadas nos reprenderán cuando intentemos reclamar los beneficios de una experiencia que no hemos hecho nuestra. Tratemos de cosechar lo que no hemos sembrado y deseemos centrar ilícitamente en las labores de otros. Muchas veces no se recurre a la verdad hasta que buscamos ese remedio para las angustias humanas, porque sufrimos severamente a causa del error. Suponer que la persecución por causa de la justicia pertenece al pasado y que hoy el cristianismo está en paz con el mundo porque es venerado por sectas y sociedades, es equivocar la naturaleza misma de la religión. El error se repite. Las pruebas sufridas por profetas, discípulos y apóstoles de los cuales el mundo no era digno, esperan en alguna forma a todo explorador de la verdad. En la quimicalización moral, cuando se agravan los síntomas del mal, de la ilusión, es posible que pensemos en nuestra ignorancia que el Señor ha producido un mal. Pero debiéramos saber que la ley de Dios desenmascara al llamado pecado y sus efectos sólo para que la verdad pueda aniquilar toda sensación de mal y toda capacidad de pecar. Como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado, enfermedad y muerte, a señalar el camino de la verdad y la vida. Este ideal fue demostrado durante toda la carrera terrenal de Jesús, señalando la diferencia entre el linaje del alma y el del sentido material, entre el linaje de la verdad y el del error. Si Dios hace que el hombre enferme, la enfermedad debe ser lo bueno, y su opuesto, la salud, debe ser lo malo, porque todo lo que él crea es bueno y perdurará para siempre. Si la transgresión de la ley de Dios produce enfermedad, es justo enfermarse, y no podríamos, aunque quisiéramos, y no deberíamos, aunque pudiéramos, anular los decretos de la sabiduría. Es la transgresión de una creencia de la mente mortal, no de una ley de la materia, ni de la mente divina, lo que produce la creencia en la enfermedad. El remedio es la verdad, no la materia, la verdad de que la enfermedad es irreal. Si la enfermedad es real, pertenece a la inmortalidad. Si es verdadera, es parte de la verdad. ¿Intentaríais destruir, con medicamentos o sin ellos, una cualidad o condición de la verdad? Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Ese despertar es la eterna venida del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos. La salud no es un estado de la materia, sino de la mente. Tampoco pueden los sentidos materiales dar testimonio confiable sobre el tema de la salud. La ciencia de la curación por la mente muestra que es imposible que algo que no sea la mente pueda dar testimonio verídico o muestre el estado real del hombre. Por lo tanto, el principio divino de la ciencia, invirtiendo el testimonio de los sentidos físicos, revela que el hombre existe armoniosamente en la verdad, lo cual es la única base de la salud. Y así la ciencia niega toda enfermedad, sana a los enfermos, destruye la falsa evidencia y refuta la lógica materialista. No hay más que un camino que conduce al cielo, la armonía. Y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. El amor propio es más opaco que un cuerpo sólido. En paciente obediencia a un Dios paciente, laboremos por disolver, con el solvente universal del amor, la dureza adamantina del error, la obstinación, la justificación propia y el amor propio, que lucha contra la espiritualidad y es la ley del pecado y la muerte. La verdad eterna está cambiando al universo. A medida que los mortales se despojan de sus pañales mentales, el pensamiento se despliega en expresión. Sea la luz, es el mandato perpetuo de la verdad y el amor, que convierte el caos en orden y la discordancia en la música de las esferas. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de cada miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ¡Gracias! ¡Gracias!